¿Cómo ganar dinero gratis con Héctor Dao? Bien, vamos a ver en este vídeo a cómo poder generar dinero de forma gratuita con Héctor Dao y con apenas un riesgo bajo, así que vamos a verlo. Para quien no lo conozca, Héctor Finance, también conocido antes como Héctor Dao, es una plataforma DeFi 2.0 de finanzas descentralizadas. Bien, Héctor Finance es una de las plataformas, a mi juicio, que más me gustan a la hora de invertir en DeFi 2.0. Vamos a analizar un poco el mercado en general, cómo están yendo todas estas plataformas DeFi 2.0 y vamos a ver a cómo generar nosotros dinero gratuito con apenas, entre comillas, poco riesgo, ya que vamos a trabajar con stablecoin, es decir, con monedas que no suben ni bajan el precio, que se mantienen estables y que replican un poco el precio del dólar. Así que nada, antes de empezar, como siempre me gustaría que te suscribieras al canal, le dieras me gusta para apoyar este tipo de vídeos y también saber que te están gustando estos vídeos, así que revienta el botón de like. Y antes de continuar, recordar que estoy haciendo un sorteo de 25 dólares en BNB, que simplemente para participar tenéis que seguirme en Twitter, darle retweet a este tweet, dar like y suscribiros al canal de YouTube, a este canal de Badeza Labs. Os dejaré abajo en la descripción el enlace del tweet, ¿vale? Para que podáis participar y nada, mucha suerte a todos y bueno, a ver si tenéis suerte. Así que nada, vamos con Héctor Finance. Bueno, pues como he comentado al principio, Héctor Finance es una plataforma DeFi 2.0 de finanzas descentralizadas, una de mis favoritas, una de las plataformas quizá que más funcionalidades nuevas ha ido añadiendo y más funcionalidades ha metido en su plataforma para atraer a inversores y sobre todo para intentar que no muera la plataforma, ¿no? Como dicen aquí, han creado, bueno, que es un, tienen un token de utilidad deflacionaria, ya como ya sabéis, muchas de estas plataformas DeFi 2.0 tienen tokens inflacionarios, quiere decir que cada vez que la gente stackea los tokens y le dan recompensas en ese mismo token, hace que este token se desflacione, que pierda valor y al final pues todos estos tokens acaban muriendo, ¿no? Entonces, bueno, Héctor Finance intenta dar una vuelta a esto para mantener su token. Entonces, antes de nada, vamos a ver cómo está el mercado actualmente de las DeFi 2.0. Vemos a las grandes como Limpus, Wonderland, todas en plena caída. Clima dado, bueno, vemos que ha tenido que ir una subida, ¿vale? No, seguramente tenga algún tipo de información o que haya pasado algo, ¿vale? Porque si vemos un poco en la tendencia general, son todos negativos, ¿no? En tendencia bajista también, dependiendo de cómo esté el mercado de las criptomonedas en general, ¿no? Héctor Faina, bueno, vemos realmente una caída bastante estrepitosa. En ROME DAO, bueno, FAN ON, tenemos aquí, bueno, prácticamente si nos fijamos en todos los gráficos, quitando algunos, todo una tendencia bastante bajista. Así que, bueno, si vemos el token de ECK, que es el token de gobernanza de Héctor DAO, pues bueno, a 7 días bajando, a un mes bajando, 3 meses bajando, bueno, básicamente vemos una caída bastante grande. Sí que es verdad que, bueno, vemos ahora una horizontalidad, que eso también es importante. Creo que podemos mantener el precio en, pues en este caso, entre los 20 dólares y... Sí, entre los 20, 15, 20 dólares, pues oye, es algo bastante interesante, ¿no? Bien, vamos a hablar de TOR, TOR es la stablecoin que ha sacado Héctor Finance, ¿vale? Es su moneda estable, y bueno, como cualquier moneda estable, pues obviamente mantiene una horizontalidad en el precio e intentan, pues eso, que tenga un precio similar al dólar y que el precio siempre se mantenga, pues a un precio, ¿no? En este caso alrededor de un dólar. Al final intentan replicar el precio del dólar. Bien, esta moneda de TOR la sacaron, o es la primera stablecoin que saca Héctor Finance, pues salió hace relativamente poco, y bueno, están añadiendo funcionalidades para poder farmear esta moneda, sacar rentabilidad, añadir liquidez, entonces, bueno, es una forma de obtener ingresos pasivos con un riesgo relativamente bajo, ¿vale? Como ya sabéis, el tema de las finanzas, siempre hay riesgo, ¿vale? Hay inversiones que tienen mucho más riesgo, otras que tienen menos riesgo, pero al final, en cualquier inversión, tiene un riesgo, así que esto no va a ser menos. Así que, bueno, vamos a ver el precio de TOR que se mantiene siempre y vamos a ver cómo poder farmear esta moneda. Bien, si nos vamos a Héctor, a Héctor Finance, la plataforma, pues bueno, vemos que realmente la capitalización del mercado sigue siendo bastante alta, hablamos del token de gobernanza de Héctor, bueno, pues tenemos aquí toda la información. Ha añadido una nueva funcionalidad que se llama FUN, lo tenemos aquí a la izquierda, que es básicamente para farmear, para añadir liquidez a estas stablecoins, ¿no? Tenemos TOR, que es la stablecoin de TOR Finance, ¿vale? Tenemos DAI, también es una stablecoin, tenemos USDC también, entonces, a través de esta funcionalidad de FUN, vamos a poder añadir, pues eso, liquidez, y poder obtener una rentabilidad anual, ¿no? Bueno, anual, en este caso, APR no es anual, ¿vale? El APR es otro sistema, no es como el APY, es distinto. Entonces, básicamente, para poder generar ingresos pasivos con Héctor Finance, tendremos que comprar la moneda de TOR, como ya sabéis, TOR, o sea, lo que es Héctor DAO, Héctor Finance, está en la red de Phantom, ¿vale? Entonces, tendremos que comprar la moneda, su stablecoin TOR, en este caso, que éramos farmeando esta moneda, a través de Phantom, y nada, simplemente aprobar el contrato, añadir liquidez, y tendremos este APR de porcentaje que ganaremos, ¿vale? Por tener farmeando esta moneda. Así que, bueno, es una funcionalidad bastante interesante para poder añadir liquidez, para poder sacar una rentabilidad, y bueno, la verdad es que el APR está bastante bien, obviamente no tenemos, pues, como el APY, por ejemplo, de hacer staking, aquí tenemos un 236%, o incluso otras plataformas que nos dan miles y miles de por ciento anual, pero sí que es verdad que el riesgo que tenemos con esto es casi nulo, ya que estamos haciendo staking, o estamos farmeando una moneda que es estable. Así que, bueno, al final es una funcionalidad más que añaden, es una funcionalidad que al final lo que busca es traer más inversores, sobre todo también añadir liquidez a su stablecoin, y bueno, es una forma más, ¿no?, de poder hacer finanzas descentralizadas con este tipo de plataformas. Así que nada, decirme qué opináis sobre esta funcionalidad de farm, darle me gusta al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo, y nada, como siempre, nos vemos en la siguiente, y recordar que estamos con el sorteo de 25 dólares en BNB, así que participa ya. Así que nada, nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!